Todavía la elección general, todavía resta la elección general y la elección de presidente, ¿no? Así que... ¿Cómo está viviendo esta jornada, gobernador? ¿Cómo arrancó el domingo? Bueno, es importante esta jornada por muchas razones. Se eligen candidatos, hay competencia al interior de los frentes, así que en buena hora que los ciudadanos puedan ejercer su derecho, ejercer el derecho a elegir sus autoridades y también la obligación, cumplan con la obligación. No solo es un derecho, sino también es una obligación de elegir quienes luego conduzcan las instituciones públicas, la organización y la administración del Estado. Ojalá lo hagan con muchísima responsabilidad, cada uno según su saber, su leal saber y entender de qué cosas se hicieron bien, qué cosas hay que corregir. Ojalá lo hagan de la mejor manera también los ciudadanos. Un sistema funciona bien cuando tiene buenos dirigentes y también los ciudadanos interesados en la cosa pública, así que ojalá todo sea para bien de Mendoza. Y eso redunda en beneficio social y beneficio individual para también los principales ciudadanos. Es un beneficio para todos tener un buen sistema de elección de autoridades. ¿Has comunicado con otras provincias de sus pares, así que están eligiendo, gobernador? Ayer he hablado con algunos de los candidatos, con todos los candidatos de mi partido, así que estuve hablando ayer y deseándoles éxito, bueno, y me han estado contando sus perspectivas y demás. Pero bueno, como toda elección, lo importante es lo que se diga esta noche, lo que ocurre hoy al final cuando estén contados los resultados. ¿Era la visita de funcionarios para la noche? No, no, no tengo conocimiento. ¿Ha hablado en las últimas horas con alguien del Gobierno Nacional? No, en el último tiempo no. Quedan pocos días para que se defina la fórmula presidencial con Macri. Bueno, uno de los nombres que más suenan es Ernesto Sanz. Y Pamela Berazay, ¿qué opina usted? ¿Qué podría pasar con esto? Encantado con esos nombres, pero me parece que no es todavía... No hay ninguna propuesta oficial, así que yo preferiría... ¿Pero su deseo, gobernador? No, mi deseo es que a la Argentina le vaya bien. A la Argentina le vaya bien, que la Argentina sane su economía, porque no está saneada, como sí se ha saneado el Estado en Mendoza, pero no en la economía nacional. Y entonces necesitamos que se trabaje para eso. Eso es lo mejor no solo para Mendoza, sino para toda la Argentina. Tener una economía sana, donde los individuos puedan, su talento lo puedan hacer valer en beneficio económico individual, y que el que haga esfuerzo tenga resultados positivos. Y eso, ese es mi deseo en general, que se traduce desde luego en tener buenos gobiernos.